...Rivero y para mí será un honor estar con ustedes el día de mañana en la conferencia. En Poza Rica, ¿qué espera usted de la gente que asista a la conferencia? En primer lugar, que se divierta, la pase bien, que aprenda muchísimas cosas y que nos permita compartir algunas ideas fuerza, que permita su cambio, la gran transformación que queremos desde el interior. ¿Qué es lo que va a ver la gente de Poza Rica en usted? Esperamos no un ejemplo, no un modelo, sino fundamentalmente alguien que hizo algunas cosas y que les va a dar algunas herramientas que les permita lograr lo que ellos se proponen. ¿Qué se siente ser el motivador de motivadores? Ese es un nombre, un título que mis colegas han otorgado, que no considero justo, que no considero que sea correcto. Para mí el gran motivador es el jefe, es Dios y es el único motivo, la gran causa que uno hace lo que hace. ¿Cuál es la importancia de que asistan padres de familia, maestros, alumnos a esta conferencia? El cambio no se puede hacer uno solo, un hijo necesita de sus padres. Los padres necesitan de los docentes, los docentes necesitan de los gerentes, de los que hacen empresa, para entre todos poder hacer la transformación. Uno solo no puede. El concepto de tú puedes, esto lo haces tú solo, no es suficiente. Se trata de una gran transformación global. ¿Cuál es la misión de la organización que usted representa? La misión fundamental es unir a todos los colegas que hemos hecho de la palabra una herramienta para transformar personas, juntar el esfuerzo de todos en una gran cruzada de transformar personas. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro hogar para implementar un cambio? En primer lugar, ser coherentes. De nada vale decirle al niño no mientas si uno luego como padre está mintiendo. De nada vale decirle al niño sé puntual si el padre no cumple con los horarios. De nada vale pedirle al niño cosas que el padre no hace. Es importante la coherencia. ¿De qué manera usted implementa lo que usted ha adquirido en su vida al público que lo escucha? En primer lugar, una identificación con el público. Uno tiene que ser igual en el escenario, igual en su vida particular, de tal manera que no tenga esas dobles imágenes, triples imágenes. Si yo pienso esto, esto lo digo y eso que he dicho lo voy a hacer. Es lamentable cuando las personas piensan una cosa, dicen otra y terminan haciendo pues completamente lo contrario. ¿De qué manera las personas que están frente a grupos como profesores, como religiosos, como líderes de opinión, pueden influir en la gente? ¿De qué manera usted se dirige a ellos? En primer lugar, la voluntad de cambio. Si la persona no tiene la voluntad de cambiar, los resultados van a seguir siendo exactamente los mismos. Esperamos que los maestros, que los religiosos, que todos aquellos que somos conscientes de que las cosas no están bien, que las cosas pueden mejorar, asuman ese compromiso de trabajar juntos hacia ese cambio que no solamente México, sino todos los países en el mundo necesitan hoy en día. Los modelos sociales de cada país que usted ha visitado, ¿cómo considera a México? México es un país rico desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista de su cultura, desde el punto de vista del ser humano. Todos los países tienen sus pros y sus contras, pero muchas veces se vende la imagen en el exterior de un México conflictuado, de un México violento, de un México donde la noticia amarilla vende, y eso no es 100% verdad. México tiene cosas muy, muy hermosas y precisamente la presencia aquí en México es para ratificar que México puede recibir a visitantes del exterior y garantizar su seguridad y permitir que ese cambio se dé. ¿Cómo define la motivación y la felicidad? La motivación para mí es el tener a Dios en tu corazón, motivo, entusiasmo, teos en tu corazón, para mí es esa la verdadera motivación, y la felicidad es la satisfacción plena de hacer lo que te gusta, de estar contento con lo que haces, con el presente, de no vivir pensando en un futuro promisorio, sino hoy en este presente estar feliz con lo que estoy haciendo. ¿Un mensaje final que quiere decirle a toda la gente? El mensaje final es la invitación al día de mañana a compartir y no solamente a conversar algunas cosas, sino a que pregunten lo que deseen y desde ya creer que podemos hacerlo y que el cambio hay que implementarlo día a día. ¿Cómo tiene que ir a preparar a la gente para mañana? Sin cuestionamientos previos, sin ideas previas, la idea es formatear el disco duro, como se dice, liberar la mente y permitir que las ideas fuerza calen, y Dios mediante, Dios mediante con la voluntad de sonreír y ser feliz. Gracias, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.